¡Aca en la santa! ¡Ay, hijos de mi vida! Cinco años, cinco siglos separada de ellos. ¿Y qué le haces si volverán tal como los queríamos? Ella es una señorita, él todo un hombre. Juntas toda la vida. Ay, perdóname, Mari, pero ay, cómo apestas a cebolla. Pues la casa siempre ha olido así. Es la casa de unos torteros. La pobre vieja preferiría mil veces verme muerto. Para Ricardo no somos nadie, ni yo ni su hijo. Ya no beba, niño. ¡Estúpida! ¿Qué hijo? Este, tu hijo. Anda, hombre, tengo cara de idiota o me la has visto. Pues a ustedes deberían encantarles las tortas. ¿Y por qué lo dicen? ¿No son tan mexicanos como nosotros? A Poli y a mí nos gustan a rabiar. Pues Dick y yo las odiamos. ¿Cuáles son las de papas? ¿Qué, no me oyen? ¿No quieres cerveza, señorita? No, gracias. ¡Cuidado, señora! Ya me fastidió usted el vestido. Ay, perdona, señorita. No la cabe de amolar. Esa servilleta está llena de grasa. Vieja, torpe, ¿por qué no lo hace con más cuidado? Yo soy tu madre y aunque tú digas otra cosa, nadie. Óyelo bien. Nadie puede quererte tan sin condiciones, tan tiernamente como yo. ¡Aquí ¡Aquí la sexta! ¡Aquí la sexta! Gracias.